Rafa, la reina propietaria de Castilla. De León y de Granada, de Sevilla y de Galita, de Gibraltar, Murcia y Jaén. De las Islas Canarias y de las nuevas tierras atlánticas. Princesa heredera de la corona de Alagón y archiduquesa de Aos. ¿Qué es lo que os sorprende? No contabais con mi presencia. Sé que estáis tratando de graves negocios. Se trata de recluirme en una fortaleza por el resto de mi vida. Se trata de hacer propiedad de don Felipe de Austria, la corona que a mí tan solo pertenece. Se trata de Castilla. Se trata de mí. Y sabiendo que ya ibais cobrando gris a mi pobre vestido negro, para contentaros. Y siquiera una vez pareceros reina, me he echado encima, como veis, mis galas más deslumbradoras. Señor de Beir. Caiga sobre vos la responsabilidad de haber inspirado ese pelele. El sueño insensato de llegar a ser el amo de Castilla. Os disculpa vuestra locura, señora. No os escondáis, don Juan Manuel. Un descendiente del rey San Fernando, convertido en el encubridor de los excesos de un archiduque de Austria. También vos habéis venido, señor Márquez de Villena, duque de Escalona. Tal vez estos caballeros ignoren que vuestro antepasado, don Diego López Pacheco, fue uno de los asesinos de doña Inés de Castro. Que vuestro noble padre dio veneno al príncipe don Alfonso. Que vos hicisteis matar a vuestra primera mujer. Si el cielo os concediera el entendimiento suficiente, quizá llegarais a comprender que no podéis ofrecerse una opresión a Castilla. Gloriosa raza la vuestra. Sé muy bien que esos señores que son mis médicos, quieren encerrarme por loca. Solo que yo no quiero dejarme encerrar. Matad a la gente, señores míos. Tal es vuestro derecho. Para enterrarla viva aún no tenéis licencia. Callad de una vez. Esta asamblea ha decretado ya vuestra reclusión. Y a vos, don Felipe. ¿Qué os podré decir para consuelo de vuestra pena? ¿Estáis pálido? La ambición os devora. Pues necesitáis mucha fuerza para cumplir con los propósitos de vuestra codicia. Basta, doña Juana. Salid de aquí. No me obliguéis a emplear la violencia. ¡Sí, por Cristo! Sonó la hora de que yo empiece a reinar. Amar como todas las mujeres es amar a un hombre. A semejanza de Dios. Debe amar a una reina. Amando a un pueblo entero. ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! Márquez. ¡Soldados, dispersados a turba! ¿Qué queréis, Felipe? Mi pueblo ha perdido el juicio. Como yo. ¿Ya veis? Los locos abundamos en Burgos. Señores, quedad con Dios. La reina loca os saluda. Amén. Amén.